¡Movidito, movidito! Un títulos descontidos, en el cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movilito, movidito, un títulos descontidos, en mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Abrí la puerta y qué sorpresa, ya no sabía que había una fiesta La vi tomando, busqué con cola, bailando el ritmo que está de muda Mi compañera, no sé quién era, pero bailando era una fiera Bailamos mucho y como broche pasamos junto a la noche ¡Movidito, movidito! Un títulos descontidos, en el cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movilito, movidito, un títulos descontidos, en mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Movidito, movidito, un títulos descontidos, en el cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movilito, movidito, un títulos descontidos, en mi cuerpo sale humo cuando bailas junto a mí Movidito, movidito, un títulos descontidos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movidito, movidito, un títulos descontidos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movidito, 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 un títulos descontidos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves rapidito Movidito, 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 Que buena fortuna, que buena fortuna Que buena fortuna, que buena fortuna Que buena fortuna, que buena fortuna Amor que niega las ilusiones, mamar un rincuente de alma Ahora frente a la mañana, ya estoy en el rango Que va saliendo la luna, que buena fortuna Que buena fortuna, 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 que buena fortuna Que buena fortuna Que buena fortuna, que buena fortuna Que buena fortuna, que buena fortuna Gracias por ver el video. 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 Gracias.